La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ya están pisando nuestros pies, tu sombrero en Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tu sombrero en Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros propios pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo apiádate, contra ti, yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti, yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, concédenos, Señora, cuanto celebramos ahora la resurrección de tu Hijo por medio de la fe, poderlo contemplar resucitado, lleno de alegría, cuando vuelva glorioso en medio de tus santos. El que vive y reina y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención las lecturas de la misa. Les anuncio a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas, Pablo lo envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaban en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él. Al contemplar la ciudad llena de ídolos, entonces se presentó él en el aeropago y dijo, Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción. Al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni en servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tiene. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran aunque fuera atienta, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos. Nos vemos, nos movemos y somos, como lo han dicho algunos de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tienen determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces, Pablo se retiró, sin embargo, algunos se adhieron a él y creyeron. Entre ellos se contaba Dionisio el Areopajita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales, ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor, alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra. Y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El Espíritu de Dios se siente en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí. Muévete en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicarán a ustedes. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Qué interesante lo que se nos narra en la primera lectura. Cómo San Pablo, lleno del Espíritu Santo, aprovecha una realidad que él ve en el pueblo ateniense, y ahí predica al verdadero Dios. Esta experiencia de San Pablo, tenemos que aprovecharla nosotros. Hoy, conociendo a cada persona que está lejos de Dios, podemos descubrir un atributo en esa persona, que nos pueda conectar con esa persona, para que conozca al verdadero Dios. En la parroquia mañana hay confirmaciones. Y uno de los que se va a confirmar regresa a la iglesia por ayuda de la familia de su novia. Esa familia de la novia no va a incorporar a la iglesia a alguien que vean que es malo, sino que vieron en esa persona algo bueno, algo que puede unirse a Dios. Pues qué bonita experiencia, que un alma sea salvada por una familia que ve en el novio de su hija un atributo para conectarse nuevamente con Dios. Pues eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Cada ser humano tiene la capacidad de amar a Dios. Cada ser humano viene de Dios. Lo que pasa es que, con esta manera de criar ahora, pues los niños crecen como si no tuvieran a Dios. Más sin embargo, Dios siempre está en cada uno de sus hijos. Y por eso la fe se puede encender en cualquiera. Fíjense ustedes, aquella mujer adúltera, cuando sintió de cerca la misericordia de Jesús, se convirtió en seguidora de Jesús. Fíjense ustedes, al final allá en la cruz, aquel hombre que hizo una demostración de fe en Jesús y era ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todos tenemos una oportunidad de volver a Dios, incluso los brujos, los santeros, los babalaos, la gente que echa las cartas, la gente que lee el tabaco, que en el fondo, en el fondo, eso lo hacen a veces por negocio, porque es como su manera de vivir. Más sin embargo, les debe ir muy mal, porque yo desde niño conozco varias casas de brujería, cuando estudiaba en la ETI, y sabíamos dónde quedábamos, y los muchachos iban a echar broma en esas casas, a hacerse pasar por clientes, cuando eran, supuestamente, que bajaba José Gregorio Hernández y se le metía a la bruja. Pero esa gente siempre vive en el mismo rancho y en las mismas condiciones. Eso es plata mala vida. Pero esa gente también puede volver a Dios. También puede descubrir a Dios por medio de almas buenas y generosas que se ponen en el camino de esas personas para rescatarlas. Entonces, esta experiencia del pueblo ateniense, cuando Pablo se aprovecha de que hay un monumento al Dios desconocido, pues por ahí se les metió Pablo a predicarles el Dios verdadero. Nosotros vamos a descubrir siempre en cualquier ser humano su parte religiosa. Todos tenemos una parte religiosa. ¿Qué significa la palabra religión religiosa? Relación con Dios. Eso es lo que significa la palabra religión. Una relación con Dios. ¿Y por qué vamos a descubrir en cada ser humano una parte religiosa? Porque tenemos alma. Tenemos alma. ¿Y de dónde salió el alma que es inmortal? El alma salió de Dios. Salió de Dios. Lo que pasa, como lo dije ya, muchos han sido criados sin Dios. Muchos nunca han conocido el amor. Y por tanto, pues se van con lo primero que les ofrezcan. Y por eso andan en una cosa y en otra que no tienen nada que ver con Dios. Pero los que ya conocemos a Dios, podemos conquistar almas para Dios. Y cúmplase lo que decía San Agustín, el que salva un alma está salvando la suya propia. El que salva un alma está salvando la suya propia. Entonces, ojalá cada uno de nosotros se propusiera. Voy a estudiar a fulano. ¿Qué características tiene fulano? ¿Por dónde se asoma lo religioso de fulano? Y de esa manera, puedo entrarle al corazón de fulano. ¿Y saben cuál es el momento más religioso de aquellos que no conocen al Dios verdadero? Los momentos de dolor, los momentos de tristeza. Muchas veces las otras religiones cristianas, las iglesias cristianas, se aprovechan en ese momento de acompañar. Fíjense, los hospitales tienen médicos, tienen enfermeras. A lo mejor el capellán nada más va el domingo a dar misa. Pero hasta en madrugada consigue unos evangélicos en los hospitales. Y eso hay que decirlo con tristeza, que nosotros no lo hacemos. Hasta de madrugada hay evangélicos en los hospitales. Porque en el momento de dolor, podemos descubrir la parte religiosa de cada ser humano y llevarlos a Dios. En los momentos de tristeza, en medio de la pobreza, en medio de la crisis de la pandemia. Pero nosotros los católicos, muy pocas veces, aprovechamos esas situaciones para hablar de Dios. ¿Les parece que nos da pena? En nuestra propia familia nos da pena hablar de Dios. Eso es lamentable. Pero todos nosotros, todos, la suegra suya, el suegro suyo, su cuñada, su cuñado, todos tienen algo religioso. Algo religioso. Los hombres, fíjense, los hombres viven una religiosidad diferente a la de la mujer. Si uno va para Seboruco, para San Antonio, para Pregonero, usted va a encontrar a los hombres del campo en la puerta de la iglesia. Ellos no entran. Y cualquiera de esas señoras que llaman camandoleras puede ir a regañar. Vétanse para adentro, incrédulos, increíbles. No, no. Ellos están ahí. Ellos no se van a parar como se para una señora en misa. Porque ellos tienen su postura de varones. Pero ellos tienen ahí su relación con Dios. Los adolescentes tienen su manera de ver a Dios. Pero a veces las abuelas quieren que el adolescente se relaciona con Dios como ella a los 80 años. No es posible. Porque a los 80 años el alma está más dispuesta para irse al cielo. Y entonces hay más conexión con Dios. El adolescente camina en las cosas de Dios a través del grupo juvenil. A través de las canciones, a través de las convivencias, a través de los paseos. Porque todos hemos pasado por ahí. Pero todos nosotros tenemos nuestra parte religiosa. Así estemos metidos en cosas equívocas. Pero hay que descubrir ese lugar para conquistar almas. Pidámosle pues a Dios que ya nos está preparando para dejarnos. El próximo domingo celebramos la fiesta de la solemnidad de la ascensión que se celebraba antes los jueves. Porque esa fiesta corresponde a este jueves que viene. Pero la iglesia la ha trasladado al domingo para que la celebremos como debe ser. Y el domingo de arriba ya es el Pentecostés. Por eso ya empezamos a escuchar en las lecturas la gran promesa. ¿Y cuál es la gran promesa? Yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo. Pues aprovechemos ese Espíritu Santo para tener la creatividad que tuvo San Pablo. y no desaprovechar cualquier oportunidad que nos den para conquistar un alma para Dios. Ponemos de pie. Oremos por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Roguemos al Señor. Por todas las intenciones de las personas que participan diariamente en el Santo Rosario y por la paz de Jerusalén y Colombia. Roguemos al Señor. Le pedimos al Señor por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Roselina Rosales Pérez, Ruelan Escalante, José Agustín Buitrago, Teófila Borrero de Buitrago, Joel Escalante Rosales, Bonifacia, Elena Moreno, Félix Gutiérrez, Ana Francisca Méndez de Angelucci, Benilde Barreto de Quintero, Dulce Alberto, Armando Antonio Orlando Nersa y Néstor Quintero Barreto, Beatriz Dolores Peñaranda, Carmen Alicia Chacón Méndez, Omar Augusto Mora Chacón, Rosalba Chacón Méndez, Marta Belsi Chacón, Noris Emilio Plaza, Ángela Eva Méndez, Pablo Emilio Chacón. Roguemos al Señor. Por la salud espiritual y corporal de todos los inmigrantes, por la salud de Virginia de Fátima Vieira Martínez, por la salud de Fanny Borrero Morales de Ramírez, por la salud de María Consuelo Plata de Amaya y todos los enfermos de COVID. Roguemos al Señor. Por Radio Natividad, por sus destinatarios, por sus bienhechores. Roguemos al Señor. Para que este recorrido que hace la reliquia de José Gregorio Hernández anime también a muchos a buscar a Dios. Roguemos al Señor. Atiende, Padre bueno, las súplicas que te dirigimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Viene el ofertorio, el Padre ofrece el pan y el vino y ustedes su propia vida. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Señor, bendito seas, Señor. Señor, bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este pan y este vino, unido a la vida de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu hijo, nos haces participar de tu misma vida divina, concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos ha revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor, el cielo y la tierra están lleno de ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios, bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracia, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, y nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María, Nuestra Madre y Señor, San José, los apóstoles, José Gregorio Hernández y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecido con ese Dios tan bueno que tanto nos ama, digamos todos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes. Con una señal nos enviamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes, atentos a la misa por Radio Natividad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodie para la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por Él y por todos los sacerdotes católicos. Ustedes en casa digan esta oración, Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. Arrepentido estoy, Señor, de haber pecado contra ti, no puedo vivir si hoy me alejo yo de ti, pero yo quiero remediar ser renovado por tu amor, yo ya no quiero sufrir más, perdóname, Señor. Por su muerte en la cruz, yo recibo su perdón, su sangre Él derramó, su cuerpo Él entregó, siento el reintento de ayudar, que Él me reparó, yo no puedo vivir igual, me entrego hoy, Señor. Quiero ser libre junto a ti, quiero tener tu paz, borra las manchas que hay en mí, perdóname, Señor. arrepentido estoy, Señor, de haber pecado contra ti, no puedo vivir si hoy me alejo yo de ti, pero yo quiero remediar, ser renovado por tu amor, yo ya no quiero sufrir más, perdóname, Señor. por su muerte en la cruz, por su muerte en la cruz, yo recibo su perdón, su sangre Él derramó, su cuerpo Él entregó, siento el reintento de ayudar, que Él me reparó, yo no puedo vivir igual, me entrego hoy, Señor. Quiero ser libre junto a ti, quiero tener tu paz, borra las manchas que hay en mí, perdóname, Señor. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Señor, Tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra franquilidad humana, para poder vivir como hijos tuyos, por Jesucristo, nuestro Señor. Agradecido con todas las personas que han ido comprando la rifa solidaria, en pro de todo lo que viví como paciente COVID, aquí todavía en Radio Natividad quedan boletos, y en la parroquia el buen pastor de Puente Real. El primer premio es un Mitsubishi Lancer 2013, el segundo premio es una moto KLR 650 2013, esto juega el 16 de julio por la Lotería del Táchira, y un premio especial el 19 de junio a todos los que hayan cancelado el boleto antes de esta fecha de 500 mil pesos. El costo del boleto es de 50 mil pesos o 20 dólares americanos, así que ojalá puedan colaborar con el Padre Joel, comprando esta rifa aquí en Radio Natividad. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. Ahora échenme ustedes la bendición. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad, ahora comienza en sus casas, pueden ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Adiós. Adiós.